El día de mañana a las 18 horas, a las 19 horas, en el auditorio del edificio de las cámaras en la capital de la república, se hará la presentación del libro que recoge las primeras conclusiones del diálogo nacional Ecuador posible. Un proceso que ha tenido nueve meses de arduo trabajo y que llega a una primera conclusión a través de este libro. Blasco, ¿qué es lo que se va a plasmar en este libro en torno al diálogo nacional? Comenzamos el diálogo Ecuador posible con un objetivo. Institucionalizar el diálogo y convertirlo en un elemento de fortalecimiento de la democracia. Luego de 11 meses y luego de haber terminado cerca de 100, más de 100 meses de trabajo, nos sentimos satisfechos, nos sentimos felices, porque vemos cómo hemos podido consolidar nuestros objetivos iniciales. El diálogo se ha institucionalizado. Tenemos un grupo de personas de diversas ideologías, representantes de diversos lugares. Es decir, hay estudios empresarios, gente del gobierno, trabajadores, estudiantes. Hay gente de izquierdas, gente de derechas, exacto como tú dices, personas del gobierno, personas de la oposición. ¿Ha habido diversidad de ideologías? Absolutamente. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Primero, administrar estos temas con absoluto respeto, conocerlos a profundidad, analizarlos y negociar propuestas. Negociar propuestas y llegar a consenso, decir que esto parecería ser lo más conveniente para nuestro país, sin dejar de reconocer que vivimos en circunstancias en las que estamos alarmados por los temas económicos, por los temas de seguridad ciudadana, por los temas de libertades en general, por los temas de independencia de la justicia. Estamos preocupados por eso, pero presentamos propuestas, no solamente sobre esos temas, sino sobre asuntos que son mucho más graves, mucho más importantes en el presente y en el futuro, como vamos a decir el tema de la pobreza. Es decir, no es una cuestión, no es un diálogo, Blasco, que se aplique en la actual coyuntura, en el actual gobierno, en la actual situación política y económica, sino es un diálogo que va a proyectar al país hacia el futuro. Mira, estando consciente, te decía, estando consciente de que vivimos en un país que está lleno de problemas, ¿cómo es la vida? Pues no, ¿cómo es la vida? La vida es, hay que soltar los problemas y ir presentándole propuestas. Lo que hemos hecho acá es llegar a una serie de conclusiones sobre temas supremamente importantes, sobre supratemas, supratemas que están por encima de la coyuntura, que en muchos casos son temas de coyuntura. Vamos a decir el tema de libertad de expresión, es uno de los temas que topamos, pero también topamos pobreza, también topamos medio ambiente, también topamos seguridad social, seguridad ciudadana, también topamos temas de género y minoría. Y vuelvo a repetir algo importante, esto se lo he hecho con respeto, con respeto de las propuestas de quienes no siempre pensamos igual, de quienes tenemos otra forma de intentar encontrar solución a los problemas que nos duelen, los problemas que sentimos. Y de ahí que, posiblemente más importante que inclusive esas propuestas, está el hecho de haber consolidado la mesa de trabajo, y dejado esta mesa lista para que otras personas de todo nuestro país la sigan enriqueciendo con ideas. Es decir, se han sentado a dialogar oposición, oficialismo, yo hablaba de diferentes ideologías, hablaba de trabajadores, empleados, empresarios, se han podido sentar en una sola mesa, porque hablar de un diálogo nacional, Blasco, en un país donde creo que se ha perdido la capacidad de diálogo, por un lado, por otro, existe principalmente en el tema político, incluso algún matiz de beligerancia, de violencia en el lenguaje político, pero hablar de un diálogo parece un poquito raro, diferente. Parecería utópico, no sé, por eso estoy tan feliz y tan optimista, porque hemos probado que se puede, hemos probado, y no una vez, durante 11 meses, en más de 100 encuentros, con la participación de más de 4.000 personas, hemos probado que se puede, y por supuesto lo que se necesita es buena voluntad, y el momento en el que se eliminan estos temores, que generalmente están puestos, o que están sobrepuestos por la beligerancia política, nos encontramos con seres humanos buenos, que posiblemente tenemos distintas posiciones, vuelvo a repetir, para encontrar solución a los conflictos, a los problemas, pero que queremos lo mismo. Aquí voy a poner un tema, o un ejemplo. Por ejemplo, todos queremos un seguro social que funcione. Todos queremos eso. Entonces, encontremos el mejor camino, tomando en cuenta que tenemos cerca de 50 años de un sistema que no es del todo satisfactorio, pero que tampoco es del todo malo. Ahora, Encontremos solución, lo propio, para seguridad ciudadana. Todos queremos encontrar solución a la seguridad ciudadana. Encontremos una solución. Ahora, el libro se presenta el día de mañana, ¿luego qué viene? Luego, el día jueves, la siguiente reunión de Ecuador posible. La siguiente reunión, y luego de eso, la siguiente reunión. Porque, como te decía, el objetivo fundamental de Ecuador posible es institucionalizar el diálogo como herramienta de fortalecimiento de la democracia. Yo comencé pensando, posiblemente, algo que tú mencionaste. Parecería que en nuestro país el diálogo es imposible. Y me he probado equivocado, porque justamente por eso, por la dificultad para ponernos de acuerdo en torno a una idea importante, vamos a decir, libertad de expresión. La dificultad para ponernos de acuerdo en torno a este concepto básico y fundamental hace que muchos pensemos que somos un país de sordos. Pues no lo somos. Somos un país de gente respetuosa, que es la condición, y sin ecuamón para asistir a un diálogo. Somos un país de gente respetuosa, somos un país de gente participativa, somos un país de gente sensible, que se preocupa por los problemas de los demás. ¿Cómo ha recibido el gobierno, el oficialismo, este diálogo? Considerando que esta es una propuesta que ha nacido con el apoyo de diferentes instituciones, una de ellas me parece que es la OEA, pero por iniciativa de los empresarios, del Comité Empresarial Ecuatoriano, que de alguna manera ha tenido ciertos roces y ciertas diferencias marcadas con el régimen. Sí, así es. Permanentemente nosotros hemos dicho lo que pensamos y el gobierno ha dicho lo que piensa. En algunos momentos no lo ha hecho respetando las instituciones que nosotros representamos, que son instituciones centenarias. Pero bueno, eso es, de cierta forma, es parte de estos cuatro años, casi cinco años de aprendizaje, de la nueva realidad que nosotros vivimos. Nosotros no vamos a cambiar. Yo no voy a cambiar. Voy a tratar siempre de mejorar. Pero no voy a cambiar en mi manera de ser. Siempre seré respetuoso. Y si es que la actitud del gobierno en torno a temas conceptuales no lo es, yo seguiré siendo respetuoso. Mire, ¿cuál ha sido la relación del gobierno? En parte muy generosa. El vicepresidente de la República, el segundo personero más importante del Poder Ejecutivo, asistió a la segunda plenaria. En la primera plenaria tuvimos una carta muy comedida del presidente excusándose, así como a la segunda y a la tercera. Han acudido algunos ministros encargados, sobre todo el Ministerio de la Producción, y algunos delegados. En la primera plenaria, acá en Quito, tuvimos la participación y tuvieron delegado del señor Canciller. Lamento la no participación del presidente. ¿Por qué lamento? Porque sin duda alguna hubiera sido un buen ejercicio para él. Sacándose la camisa de presidente, se hubiera sentado en una mesa de trabajo llena de propuestas positivas. Y se hubiera dado cuenta de lo que pensamos los que estamos, los ciudadanos de pie. Y se hubiera dado cuenta además, que somos muchos más los que queremos empujar al Ecuador de quienes quieren ponerle obstáculos. Las cosas se nos acabó el tiempo. Pero bueno, el diálogo continúa y ojalá que la posibilidad de que el primer mandatario pues asista a este evento de la Cámara del Comité Empresarial Ecuatoriano. Gracias a Blasco Peñerrera. Te comento solamente en dos minutos. Mañana el vicepresidente de la República va a recibir el documento. Y eso nos ha llegado nosotros de alegría porque tenemos una gran expectativa. Mañana. Y a la vez, a toda persona que desee este documento de trabajo, nos puede escribir a la Cámara de Comercio de Quito y nosotros inmediatamente se lo entregamos. Gracias, Blasco Peñerrera. Vamos, bueno, aquí vamos a despedir este noticiero. Los invitamos para nuestras siguientes emisiones. Muchas gracias. Buenos días.